Pero a Raycon también le pasó algo en pleno concierto. ¿Qué fue lo que le pasó al líder? ¿Ese parte de la casa del señor Joaquín Guillermo? ¿Qué le pasó en un concierto a Joaquín Guillermo? Pues una situación muy similar sufrió Raycon el pasado fin de semana durante estas fiestas de San Pedro en el Huila, en Neiva, perdón. Pues resulta que está también en medio de su presentación y aparentemente alguna falla en la tarima le genera también un incidente similar. Esta vez, gracias a la rápida reacción del artista de música urbana, pues se logra correr y no tiene mayor percance. Le cae algo de chispas como de la pólvora, pero él se alcanza a correr e inmediatamente lo revisan. Digamos que se ve en un video donde llega alguien como de temas de seguridad o de medicina. ¿Cómo apoyarlo? Como de organismos como de socorro, por ponerles algún nombre y lo revisan y está bien. No había hecho también ningún pronunciamiento Raycon al respecto. No habíamos visto ninguna publicación desde el incidente el pasado fin de semana hasta ayer que lo vimos disfrutando de un postre aparentemente en la comodidad de su casa. O sea, que creemos y suponemos que está muy bien de salud y que no pasó a mayores el incidente. Pero dos artistas que tuvieron percances en la tarima durante este fin de semana. Pero es que esto puede ser muy grave. Realmente esto es un tema serio donde los empresarios deben tener todas las medidas de seguridad para los artistas cuando están en plena presentación o en pleno show. Mira lo que le pasó a Michael Jackson, que no sé si ustedes se acuerdan, que tuvo quemaduras. A él sí le fue muy mal porque tuvo quemaduras de segundo y tercer grabo en la cabeza cuando estaba rodando la segunda parte o la segunda toma de un comercial de una importante referencia. De gaseosa, sí señora. Sí, de gaseosa. Y le pasó y terminó con graves lesiones. De hecho, Michael Jackson decía que sus dolores de cabeza iniciaron ahí y hasta el final de sus días tuvo que medicarse muy fuerte porque esos dolores nunca se le fueron. O sea, fue como que quedó con un tema patológico después de ese accidente. Entonces es importante a los empresarios que cuiden obviamente a los artistas en la tarima y estén muy, muy, muy seguros de que todo lo que está encima en la tarima es apto para la presentación. Exactamente. Un saludito para Reiko Neligra. ¿Se ven ustedes que Reiko fue el primer colombiano en grabar con Dary Yankee? No sabía. ¿Qué le pasó en un concierto a Joaquín Guillermo Anuela? Pues a él afortunadamente no le pasó nada, pero acá en la calle de Amanda Más 96.9 les voy a contar qué le pasó a una de sus fanáticas. Una de las personas que asistió a un concierto de Joaquín Guillermo se acercó y justo se hizo muy, muy, muy cerca de uno de los equipos que generan humo, pólvora y este tipo de efectos especiales durante el show. Pues la mujer, mientras grababa al artista, se le ha prendido el pelo en medio de la presentación. Ella está tan concentrada que ni se entera de lo que está pasando hasta después de un rato que ve que la llama sale del artefacto que decora, digamos, que la tarima y es Joaquín quien le hace señas de, mira, qué pena contigo, se te está prendiendo el pelito. Se le prendieron las mechas, mamita, qué bueno. Sí, qué pena, discúlpame, te interrumpo la grabación, pero se te está quemando el pelo. Alguien del stage o de la tarima se acerca y le hace señas y ella pues finalmente puede correrse. Aparentemente pues está ilesa. Él no dio más declaraciones ni ha contado más detalles de lo sucedido. Simplemente compartió este video a través de sus redes sociales y puso cosas que pasan en la tarima.